No llores más No llores más Por los que muerto están Muertos están No llores más No llores más Por los que muerto están Tú estás muerto, yo estoy vivo, pero muy pronto moriré Mi alma está en mi cuerpo y tu alma no lo sé Yo sigo en la tierra acompañado de un cuaderno Pero yo a ti te pregunto Estás con Dios o con Satán en el infierno A veces puedo verte y también puedo escucharte También llegué a enfrentarte y aún me sigues mucho Hasta cuando se forma tu rostro en el humo mientras me fumo un pucho No llores más No llores más Por los que muerto están Muertos están No llores más No llores más Por los que muerto están Escúchame La muerte está en la tierra en cementerios y en purgatorios Y festeja grandes fiestas mientras lloran en velorios Está en la mano del hombre en accidentes y en hospitales Es un espíritu maligno, uno de los más infernales Y diariamente se lleva a los humanos de este mundo Arrastrándolo al infierno y dejándolo en lo profundo Porque cuando muere uno nacen dos Mueren dos y nacen tres Así es como yo veo esta vida ¿Y tú cómo lo ves? No llores más No llores más Por los que muerto están Muertos están No llores más No llores más Por los que muerto están El muerto muerto está y a la vida no volverá Vivos llorarán porque muy pronto morirán Solo Dios sabe cuando ellos resucitarán Todos bienvenidos sea con Cristo o con Satán Tu nombre está en el libro de la muerte en sus páginas Dale al muerto una sonrisa en vez de darle lágrimas Hermanos, hermanas, no lloren más El muerto está en su tumba y deja que descanse en paz No llores más No llores más Por los que muerto están Muertos están No llores más No llores más Por los que muerto están No llores más No llores más No llores más No llores más